Ahí va entonces Después de este tango que vamos a oigar Ahí va ¿Salió? Muy bien Aplauso fuerte Está en tratamiento pero Vamos a cambiar la pastilla, ¿no Mario? Ahí va ¿Todo bien Marito? Cambio Hay que mutar Acá la familia por favor Salga un poquito más señora por favor Un poquito Nos alcanzamos un banquito ahí para La señora que está con el bebé Acá mira, detrás del lado del piso Ahí va Hi, hello Please twist forward and close Para ellos Habla español Perdón, claro Como los turistas siempre quieren ese temor De no acercarse cuando hay cliente Claro Acá también por favor Tratemos de no tapar la esquina, ¿sí? Avancen un poquito hacia la altura de la pista Familia, acérquense por favor Hi Maestro, acérquense por favor El tango no da lástima Tampoco lastima No vamos a bailar el colon Que andar mal del colon Aplauso fuerte Música maestro Vamos a bailar el billoque también Baila, ¿quieren bailar o bailar? ¿Tienen bailar o bailar o bailar? ¿Tienen bailar? ¿Cómo que no? Qué malo que está Bueno, mientras tanto hacemos la foto A ver, las dos parejas A ver, las dos parejas Aplauso para Cristina y Vero Que no son pesadas ¿Es cierto? No era ahí Era hinchazón, dijo Fuerte el aplauso Era así, doña El campo Bueno Acá el amigo Adolfito Que va a bailar con Vero Que la verdad son Pareja Sentimental y coqueta En todo sentido Pero Adolfo El tango Tenemos eso de que Las parejas en sí Para el trabajo Obviamente Vamos intercambiando Pero no es que No Son parejas en la vida real En la irreal En fantasía Aparte ellos estuvieron de gira artística Por China Bueno, a China Bueno, a China No la Conce, a la China A bailar tango Y un show de tango En cualquier casa No baja de 50 dólares Y más también Apelamos a la espontaneidad Del público No lo tomen como algo compulsivo ¿Qué quiere decir? No le estamos diciendo Si no colaboras Te vas Lo dejamos a su criterio Como dice Karina Ahí está el sombrero Pusimos un billete En cada sombrero Pero a veces la gente No me diga Y pone dos pesos Yo no sé Que con dos pesos O algo así ¿Qué podemos comprar? Creo que con dos pesos No alcanza Ni para un caramelito Bueno, aplauso fuerte Para los bailarines Música Maestro Bueno, aplauso fuerte Música Sí, señor ¡Aplausos! 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 que artista, aplauso fuerte muy bien, aplauso, aplauso que capo aplauso y ahora si, vamos con la cumparsita y nos vamos, si aplauso con la cumparsita, muchas gracias gracias por la colaboración si para que la gente no se les estima en la espalda en agacharse porque es peligroso digo la espalda, vamos a pasar con el sombrero chicos nosotros, si, pasamos con el sombrero así la gente, no se aburre no se aburra gente, no se aburra no, digo que no se aburra no, que no se aburra de estar parada ahí pasamos con el sombrero, muchas gracias ahí te vamos a evacuar el problemita eh, Pabrito vos que sos más de la venta vos ya quieres comprar todo el equipo todo el equipo, todo el juego ahí va ahí va si, dale vale Gracias.